No beba más amigo mío, se lo pido Deja esa copa y olvida pronto a esa mujer Que con el vino los recuerdos no se borran Solo se aumenta el sentimiento y el querer Deja en la que ella siga solo su camino Por la senda de la dicha y el placer Vos bien sabéis que ella es mujer Y que algún día volverá a pedirte perdón por su traición Vos bien sabéis que ella es mujer Y que algún día volverá a pedirte perdón por su traición Yo en mi juventud también me enamoré Así como sentí el golpe de traición Me da pena recordar como se engaña un corazón Con el veneno de pasar frivolidad Si quieres un consejo de un amigo fiel No vuelvas tú a amar jamás a otra mujer Que muy bien sabes tú que son Todas igual para el amor Y no te olvides de este consejo que te doy Yo en mi juventud también me enamoré Así como sentí el golpe de traición Me da pena recordar como se engaña un corazón Con el veneno de pasar frivolidad Con el veneno de pasar frivolidad Si quieres un consejo de un amigo fiel No vuelvas tú a amar jamás a otra mujer Que muy bien sabes tú que son Todas igual para el amor Y no te olvides de este consejo que te doy No vuelvas tú a amar jamás a otra mujer